Bueno amigos, saludos, bienvenidos a esta comparativa de fotografía. Suerte a los dos y que gane el mejor Pixel 5 vs iPhone 13 Pro Max. Foto, selfie, cámara normal, ya un poco oscuro. En el Pixel te puedo decir que se activó el modo de noche, en el iPhone no se activó y estaba en modo automático. Y es bastante notorio, diría yo, la diferencia en calidad. En la foto del iPhone se le observa mucho más a detalle que la del Pixel. En general, el Pixel no hizo mal trabajo, pero definitivamente la de la foto del iPhone, como te digo, se le observa más a detalle. Wow, a simple vista se puede observar aquí, en lo que es el suelo, el piso, el detalle increíble que ofrece el iPhone. Miren ustedes la pérdida de detalle y oscuro en el Pixel. Igual la foto se ve mucho más vibrante, estos colores que están aquí. Pero vamos a hacer un poquito de zoom. Y lo mismo aquí en el Pixel. Y observen ustedes ahí la diferencia, mucho más detallada la foto del iPhone. Increíble, los colores sobresalen muchísimo más. El árbol todavía se le observan aquí a detalles. Ya en el Pixel se comienza a observar un poco de lo que es el ruido. Así que definitivamente en esta foto la hizo mejor el iPhone. El mismo, poca oscuridad, poca luz ya. Como se observa aquí, el detalle más en el iPhone, en lo que es el área del piso. Toda esta área de aquí, observemos aquí en el Pixel. Ya se observa una pérdida, una pérdida de detalle. Comparado con el letredo de las letras aquí, el piso. Definitivamente los colores también sobresalen muchísimo más. El Pixel no hizo mal trabajo. Pero definitivamente pues al iPhone aquí se le observa más a detalle en esta fotografía. Y creo que se la tengo que dar al Pixel. El iPhone en modo Portrait frontal no ofrece modo nocturno. Aquí ya está un poco oscureciendo. Se observa pérdida de detalle y un poco de ruido en esta foto del iPhone. En el caso del Pixel creo que se ofrece modo nocturno. Y sí se observa un poco más suave lo que es la imagen. Menos ruido que lo que vemos en el iPhone. Así que esta foto en modo Portrait se la doy al Pixel. Modo de cámara frontal. Ambas cámaras activaron el modo nocturno. Y efectivamente aquí sí observo ya un poco más de detalle en el iPhone. Y no hizo nada mal el Pixel. Y la verdad que está bastante bien. Pero si ustedes observan por lo menos aquí el detalle lo que es la barba en el iPhone. Se observa más detalle igualmente aquí la camisa un poco no mucho. Pero está bastante pareja en esta foto pero un poquito mejor el iPhone. Excelente, excelente moto. Muy bonita. Yo observo los colores más saturados en el iPhone. Vamos a ver un poquito aquí. Esta foto fue tomada con la cámara trasera. Ambas activaron su modo nocturno. Bueno, en el caso del Pixel fue modo nocturno. Y en el caso del iPhone creo que decía modo auto. La verdad es que ambas se les observa muy buena cantidad de detalle. Observen ustedes ahí. Wow, increíble. Muy bonita fotografía. Pero tengo que decirte que por lo menos a nivel de look. A nivel de cuál foto llama más la atención. Definitivamente la del iPhone. Pero el Pixel hizo muy buen trabajo también aquí. Lo que va pasando enfrente de nosotros si yo disparé las fotos rápidamente. A nivel de colores nuevamente me llama la atención más. Se ve más bonita la foto del iPhone. Los colores en el Pixel se ven un poco apagados. Pero pues eso ya es cuestión de gustos. En términos de calidad vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí observamos lo que es. Enfoquémoslo en esta área de aquí así y vamos a ver lo que es el iPhone. Y efectivamente se ve más a detalle en toda el área del motor de lo que es el iPhone. Definitivamente que sí. Así que esta foto se la daría al iPhone. Amigos de la foto que tomamos anteriormente. Y nuevamente a nivel de colores ya esto es un patrón. El iPhone se ve los colores más vibrantes en el Pixel un poco más apagados. Vamos a ver aquí un poquito de zoom en el iPhone. Y me parece que se ve muy bien. Vamos a enfocarnos aquí en este joven. Ambos hicieron un buen trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta. Esta área de aquí carece de detalle. Sobre todo aquí el borde de la motocicleta. Ya se le va perdiendo el detalle. Esta área de aquí se le ve algo ya de ruido. Mientras que en el iPhone la imagen se ve mucho mucho más detallada. Más clara. Lo mismo el suéter de él. Así que esta foto realmente a nivel de detalle se la lleva el iPhone. Es el más oscuro todavía. Cámara frontal. Ambos equipos activaron su modo nocturno. Definitivamente que la foto del Pixel ya se le comienza a notar ruido y carencia de detalle. A detalle la fotografía del iPhone. No es que esté perfecta. Pero retiene. Retiene más a detalle en comparación con el Pixel. Sobre todo lo que es en la cara. Así que esta se la doy al iPhone. Nosotros comprando una cerveza. Esta chica vendía las cervezas. Nos tomamos una foto con ella. Modo nocturno ambas cámaras frontales. Ninguna hizo un excelente trabajo. Pero yo creo que en general se observa un poco más de detalle con el iPhone. Observen ustedes ahí. No por mucho. No por mucho. Pero un poquito mejor. Sobre todo esta área de aquí a sí. La cara de esta chica también. Se ve un poco menos ruido que en el Pixel. Chica del antes. Ella se estaba como acomodando los zapatos. Disparamos la foto para el E.T. de los caballeros aquí. Pero concentrémonos en lo que es la imagen. Cámaras traseras. Obviamente pues. Modo nocturno en ambas. Y si se le ve buen detalle a ambas fotografías. Yo creo que aquí están bastante. Bastante empatadas. Diría yo. Así que definitivamente. Le doy un empate aquí a las dos. Me parece que ambos hicieron bastante buen trabajo. Modo nocturno en ambas. Vamos a ver como vemos aquí la cosa. Yo la veo bastante bien a las dos. Tal vez sea un empate. Aunque si observamos el letrero acá atrás que dice Bob Weiser. En el iPhone se observa más detalle en las letras. Vamos a ver aquí así. En general en el medio. Yo también observo más detalle aquí en este letrero. Y también el letrero que dice ATM. En el iPhone se lo observa un poco más de detalle en general. Esta persona salió borrosa. Este está en enfoque. Así que en general esta foto se la daría al iPhone. Pero el Pixel hizo también bastante buen trabajo. Esta foto fue tomada también cuando iban pasando lo que eran las motos. Definitivamente a simple vista se le observa más detalle a la foto del iPhone. Pero vamos a ver un poquito aquí. Y si agrandamos. El Pixel no hizo mal trabajo. Pero efectivamente observen ustedes esta área de aquí a sí. Y más concentrado en los colores. Pero también más detalle. Y también el logo en el suéter de la parte de atrás de este gordito. Y también se le observa más detalle a lo que es el iPhone. Así que esta foto se la daría al iPhone. Amigos, ahí tienes lo que era nuestra comparativa. Conclusiones finales de lo que observamos. Definitivamente en general la fotografía delantera y trasera del iPhone fue mejor. Ofrecía más detalle y menos ruido. Sin embargo, el Pixel hizo bastante buen trabajo. Tener presente que el Pixel es un teléfono que cuando salió costaba 699 dólares. Prácticamente este iPhone vale el doble de lo que vale el Pixel. Definitivamente ojalá que el Pixel 6 y 6 Pro venga con todo. Y que iguale o mejore a lo que es el iPhone. Gracias por habernos suscrito por más. Sígueme por Instagram para que seas mi amigo. Me hagas preguntas. Te felicito si tienes cualquiera de estos dos. Son buenos equipos. Y nos mataré con más. Chau, chau.